Amigos de Referee MX, ¿cómo están? Se escucha de soundtrack, estoy feliz de febrero que le valió no sé cuántos Grammys como mejor álbum y mejor música Los que probablemente no estén muy felices son todos aquellos que quieran venir a la ciudad del Super Bowl Y no tengan boletos, se acaba de revelar en un periódico que hay en Estados Unidos ¿Cuánto pagó? Bueno, ¿cuánto pagaron dos personas distintas? Uno en Arizona que ha sido la cifra más alta, alrededor de 28 mil dólares Y no compró uno, compró dos Eso multiplíquelo por el tipo de cambio y se ve que tiene de bolsillos bastante, bastante profundos El señor en esa ciudad En la parte de atrás está la prisión de Alcatraz Ahí deberían estar todos los que ponen el boleto a ese precio Bola de ladrones, es una cosa Sí, el Super Bowl 50, fecha histórica ¿Qué les pasa con ese precio? Es increíble Así que con la canción de Ferrer que dice Porque soy feliz, quizás el que pagó sea feliz porque los tenga Pero uno que es mortal y no tiene esa cantidad de lana para invertirlo en boletos Pues no creo que esté tan feliz, aunque tenga muchas ganas de venir Porque por ganas, ganas siempre sobran El problema es que falta muchas veces el amor, ¿no? Para conseguirlo Y bueno, esto es lo que les decía Alcatraz, ahí está un barco Y Alcatraz es esta isla que se ve aquí, esta pequeñita es Alcatraz Se han escapado tres personas nada más Porque por lo general debido a las temperaturas que hay entre la prisión y tierra Para poder huir, pues es bastante complicado que resistan No solo el nado, pero los que resisten el nado La hipotermia es lo que los termina deteniendo y quitándoles la vida Así que señores, si ustedes quieren conseguir un boleto del Super Bowl Les recomiendo que mejor lo vean en casa Lo vean por internet, lo vean por donde quieran Pero mejor usen esa lana para otras cosas O bueno, úsenla lo que ustedes quieran Porque al final es su lana, ¿no? Pero bueno, ahí les paso el tip En cuanto está la reventa más alta En la historia Y tiene que ser en el Super Bowl número 50 ¡Gracias! ¡Gracias!